¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les traemos un colaborativo y esta vez se trata de Maléfica. Como pueden ver, esta es la creación de mi cuñada, que es Maléfica en versión dibujo. Pueden ir a su canal para poder ver cómo es que realizó este maquillaje, que la verdad costó un poco de trabajo. Pero espero les guste este tutorial que con mucho cariño le hemos hecho para ustedes. ¡Hola chicas! Bueno, vamos a comenzar este maquillaje con esta loción que es de colágeno. La vamos a aplicar primero antes de aplicar la base de Lure en el tono vainilla y un corrector claro. Como quiero que la piel se vea súper clara, bueno, tengo esta base que es el tono vainilla de Lure y bueno, me va a ayudar a ponernos bien blancas. Luego voy a estar utilizando esta esponja húmeda para que se nos haga más fácil difuminar la base. Para medir los pómulos voy a utilizar lo que es el casco con los cuernos y voy a marcar más o menos a la altura donde quiero ubicar. Ok, luego con esta paleta de contorno de NYX vamos a utilizar la más oscura y vamos a marcar con una brocha pequeña. Y luego con esta paleta de contorno de NYX. Luego vamos a estar como que cortando un poco lo que es el rostro ya que Maléfica lo que es en la película no tiene el rostro gordito o redondo como el mío. Así que vamos a darle más o menos la forma que necesito. Ok, la otra parte la vamos como que a desaparecer. Ahora voy a estar utilizando de la paleta de NYX la sombra más clarita. Vamos a crear como un volumen a lo que es los pómulos. Vamos a marcarlos súper súper bien para que se vean así súper voluminosos. Como no tengo mucho polvo blanco y eso voy a estar utilizando talco de bebé. Yo el año pasado también utilizaba talco de bebé. Ustedes mismos les comentaba que al hacerlo de esta manera hacía que se sellara más y bueno te durara más tiempo tu maquillaje de Halloween. Ok, lo que yo hice fue ponerlo encima y a toquecitos lo fui aplicando en toda la parte del rostro. También un poco lo que es en el pecho y en el cuello. Luego con el iluminador y un poco de la sombra más clarita vamos a marcar la parte del púmulo, la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer son las cejas. Yo las cejas esta vez las hice más delgadas. No las hice tan gruesas pero sí estoy utilizando la pomada de Anastasia en el Dark Brown. También estoy utilizando esta brocha de difuminar que es de Sigma y estoy utilizando la paleta de 88 colores mate de VH Cosmetics. Ahora lo que voy a hacer es marcar lo que es mi cuenca y vamos a difuminar con un solo color. Para esto hay que tomar solamente un poquito nada más de sombra negra. Ahora con un tono más claro lo voy a aplicar en el párpado móvil y difuminándolo la parte de arriba. Ahora voy a difuminar un poco más con una brocha limpia. Vamos a difuminar un poco más lo que es la cuenca. Voy a estar utilizando este delineador de la Splash. Perdón que no me acordaba. Voy a estar haciendo un delineado delgado y un poco jaladito pero que sea delgado. Para hacer los ojos un poco más así jalados voy a estar marcando con el mismo delineador el lagrimal. Voy a estar utilizando también una sombra café clarita y la voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Luego voy a estar pasando en la línea del agua un lápiz blanco. Difumino un poco la parte de la cuenca y lo voy a jalar uniendo con la nariz. Luego voy a estar pasando máscara. Bueno yo pasé dos capas para que se vean un poquito más marcadas las pestañas. Aplicaré también un poco de iluminador. Este iluminador que estoy utilizando es de la misma paleta de NYX. Ya les comenté que esa paleta es mi favorita. Me gusta mucho y ya luego les voy a platicar de ella porque la verdad es una buena inversión en esa paleta. El labial que estoy utilizando se llama Immortal y es de Gerard Cosmetics. Y bueno, ese labial es muy bonito. Es bien intenso y la verdad me gustó para este maquillaje ya que es mate. Aunque lo puedes utilizar uno cremoso también. Y luego lo que hice con una brochita pequeña fue limpiar la zona así que quede bien delineado los labios. Y bueno chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado esta colaboración con mi cuñada. Que la verdad hemos trabajado muy duro para que salga bonito este video y este maquillaje. Nos vemos hasta la próxima. No olviden también visitar su canal y ver también su video. Y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video que con mucho cariño lo hemos preparado para ustedes. Bye bye. Chau. Chau.